Mami, me voy. Hija, ¿pero para dónde vas? Voy a casa de mi jefe a sacar trabajo atrasado que quedó de la oficina. Ay, ¿ya cenaste? No, mami, no te preocupes por eso. Mi jefe me invitó a cenar. Ay, ¿y a qué hora regresas? Por eso tampoco te preocupes porque mi jefe también me invitó a desayunar. Gracias.